Don Elpidio Rendón, quien desde hace 30 años se ha dedicado a la venta de pescados en playa Las Hamacas del puerto de Acapulco, lugar que se caracteriza por ofrecer producto fresco, comentó que al igual que sus compañeros, estos meses de pandemia han sido un golpe muy duro a su economía, ya que sus ventas han bajado considerablemente. Desde que empezó la pandemia bajó mucho la venta del pescado por la misma economía de la gente, de las comunidades que no ha habido dinero y tampoco pueden llevar el producto del mar a su mesa, pues a su casa para que lo saboreen exquisitamente, pero más o menos ahí vamos, vamos sobresaliendo, vendiendo poco, pero hemos salido adelante, gracias a Dios. En playa Las Hamacas se ve claramente el trabajo en equipo y es que desde muy temprano hay quienes se adentran al mar para pescar los productos que se ofertarán diariamente en la entrada principal de la playa, con la esperanza de que la frescura y variedad de especies marinas les generen buenas ventas. Estos precios del barrilete los damos a 50 pesos, mire, este, este, este como, le sale como en 100 pesos y esto también igual, estos a 100 también, ese flamenco y el huachinango tenemos de 200 del montón y el cocinero son 100, el paquetito son como 15 por 100 y tenemos el jurel a 50 la pieza y este es el buzo, buzo 100 pesitos, el montoncito, y ahorita es todo lo que tenemos, pero a veces tenemos más variedad, tenemos pargo, tenemos ronco, tenemos mojarra, hay más variedad, pero ahorita como hay poca pesca, es todo lo que tenemos pues aquí para la venta. Pescadores y vendedores de playa Las Hamacas en Acapulco piden al gobierno ser apoyados con despensas o algunos recursos económicos, ya que el último que recibieron fue desde el mes de mayo. Con imágenes de Manuel Noriega, para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.